Música Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre una dificultad que para muchos supone una verdadera piedra de tropiezo en la vida espiritual. ¿Es verdad que Dios nos escucha? ¿Y si lo hace, por qué no obtengo lo que pido? Dos respuestas se pueden dar a esta cuestión. La primera y la más obvia es que nuestra mirada sobre las cosas es limitada y en la oración deberíamos intentar escuchar su voz y conformarnos con su designio de amor. Esta es la lección del Padre Nuestro, que en sus tres primeras peticiones nos llama a ponernos de parte de Dios para que se haga la voluntad de Él. Venga a su reino, sea santificado su nombre. Lo contrario sería una suerte de magia que busca satisfacer los propios deseos, los propios intereses, sin verificar si son o no son conformes al proyecto de Dios. La segunda respuesta es más delicada, pues muchas personas rezan de forma humilde y piden cosas buenas. Sin embargo, Dios no siempre responde en la forma que esperamos. Y aquí puede ser interesante fijarnos en la lección que nos da el Evangelio. Jesús recibe muchas peticiones de multitudes fieles que se acercan. A veces la respuesta es inmediata. En otras ocasiones, sin embargo, el Señor nos llama a la perseverancia. Como la mujer cananea que pedía por su hija, o nos llama a embarcarnos en un viaje de fe. Es el caso de Jairo, el jefe de la sinagoga. Primero siente que Jesús se detiene para atender otra petición. Después recibe la noticia de que ya no hay esperanza. Pobre hombre. En todas estas situaciones, Jesús nos llama a crecer en la fe. De modo que sea esta virtud la que guíe nuestra oración y todos nuestros deseos tengan como fin la mayor gloria de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. México, de Perú, de Venezuela, tantos de lengua española. Los animo a dejarse guiar por el espíritu que clama en nuestro interior, Abba, Padre. Pidamos crecer en la fe, la esperanza y la caridad, para en todo y por todo buscar la gloria de Dios y la salvación de los nombres. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias. Gana una camioneta Toyota Fortuner 2021, Full Extras o alguno de los 23 premios que Lumen El Salvador tiene para ti. Participa en nuestra gran rifa anual 2021. Adquiere tu boleto en el Centro Comercial Galerías. Pídelo también en nuestras oficinas. Llama al 22 60 15 83 o escribe al WhatsApp 78 97 31 40. Consulta todas las formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Sorteo 6 de noviembre en la Gran Vía. Participando evangelizas con nosotros. Porque Lumen somos todos.